Hola, ¿qué tal? Soy El Enfermo y el día de hoy te digo que empieces a pintar miniaturas. Ya lo he estado mencionando en mi podcast, en las noches de pintura y demás, que ahorita este periodo de la cuarentena es un momento ideal para que empieces a pintar miniaturas. Mucha gente todavía no se anima, a lo mejor tenía en mente algún wargame, o tiene juegos de mesa de estos que vienen con montones de miniaturas, pero o no lo ha pensado o no se ha animado a empezar a pintar. Y ahorita en este periodo de encierro por la cuarentena, pues insisto, es un momento ideal para que empieces a pintar tus miniaturas. Es una actividad que te va a ayudar a distraerte, a mantenerte ocupado, a relajarte un poco incluso, y a que pues no estés sufriendo por el encierro y que te encuentres con algo entretenido que hacer. Porque para empezar, cuando estás haciendo miniaturas, bueno, si no vienen en un... ya vienen construidas, entonces te va a llevar un buen rato a armarlas. Y dependiendo del juego que te compres, la caja o lo que sea, puedes llevarte muchas horas. Te vas a pasar un buen rato construyendo tus miniaturas, tus modelos. Y ya que las terminaste de armar, pues viene toda la parte de pintarlas. Y en eso se te van a ir igual unos ratos larguísimos en que empieces a ponerle los colores base, en que te vayas a los detalles y demás. Y créeme, realmente va a ser algo que te va a mantener muy tranquilo y relajado. Ahora además, esto de la pintada de miniaturas, tiene aspectos que son todavía más valiosos desde mi punto de vista. Por ejemplo, que te da una sensación de logro. Desde que empiezas con esa miniatura gris, ya sea que la armaste o ya venía así, y que le vas dando las distintas capas de color, le vas dando forma, créeme que te vas deteniendo a verla, cómo va, qué partes le faltan, a lo mejor le vendría bien un color por aquí o por allá. Y entonces, te va dando una sensación de satisfacción conforme va cobrando forma. Y cuando ya la terminas, sientes que lograste algo. Pero además, tienes todas las otras pendientes y dices, ya me quiero seguir, quiero acabar todo. Entonces, es una sensación que no te va a dar el jugar un videojuego, el jugar un juego de mesa. Y no es porque yo diga que eso está mal, pero son actividades diferentes en algunos casos complementarias, como en los wargames, pero que te va a dar muchos buenos momentos y te va a permitir, insisto, mantenerte distraído. Así que ahorita es un pretexto ideal si ya tenías más o menos en la cabeza metida la idea de meterte en un wargame tipo Warhammer, Infinity, Volt Action o alguna cosa por el estilo. O a lo mejor algo más sencillo, no te quieres aventar a lo loco, pero puedes ir por un Warhammer Underworld, una Vistella, un Star Wars Legion, Warcry, alguna opción así o incluso, como te decía, un juego de mesa tipo alguna de las muchas versiones de Zombicide, el Death May Die, o alguno de esos muchos juegos de mesa actualmente que vienen con muchísimas miniaturas, pues es el momento ideal para que te animes a pintarlas. Eso sí, si vas a animarte por primera vez a pintar, te recomiendo más juegos como los que estuve mencionando, que tienen miniaturas de un buen tamaño, de unas dimensiones decentes y con un suficiente número de detalle como para que puedas ir experimentando las distintas actividades que implica pintar una miniatura y no te vayas por las miniaturas que vienen en el Risk o en alguno de estos juegos que traen unos monitos pequeñitos y porcientos, porque además de que no vas a poderle sacar el mismo provecho, sí, si bien no le tienes que pintar a lo mejor los ojos y demás detalles, pero no vas a explorar el detallar distintos aspectos como el arma, la capa, en fin, todos estos tipos de detallitos que tiene la pintura de miniaturas que insisto es una actividad que es muy recompensante, por lo cual te recomiendo que vayas con algo de un tamaño decente. Ahora bien, este video surge porque he visto recientemente muchas personas que precisamente se animan y que ponen en grupos de Facebook, ya sea de juegos de mesa o de miniaturas y demás, que me estoy animando a empezar, ¿qué me recomiendan? Así de forma muy general. Y pues ponerlo en unos comentarios en Facebook, a lo mejor es un poco extenso para ponerlo nada más ahí en palabras, por eso te pongo esto de una forma un poco a lo mejor más amena. Ahora, no voy a hacer un análisis detallado de herramientas, de pinturas, de procesos y demás, simplemente es una introducción rápida si queremos verlo así. Para cosas más a fondo, bueno, ya he hecho yo otros videos que los voy a dejar aquí arriba vinculados a lo largo de todo el video, pero también puedes ver lo que hacen mis colegas que están como mis canales amigos, si entras a la página principal de mi canal, ahí vienen algunos otros creadores que son amigos míos, que tienen distintas perspectivas, que todos ellos tienen mucha experiencia y que te enseñan a lo mejor las mismas cosas de las que te voy a hablar ahorita, pero con un punto de vista diferente, a lo mejor ellos tienen un truco especial que hacen con cierta herramienta o que te recomiendan el uso de algo más que yo no tenía en cuenta, entonces para mí es siempre muy valioso ver qué hacen los demás. Te recomiendo mucho que navegues por sus canales de YouTube y busques cualquier otro más que te encuentres ya sea en español o en inglés o en cualquier otra cosa, que te vayas enriqueciendo. Es muy útil tener la perspectiva de distintas personas porque créeme que hasta el más curtido veterano puede aprender cosas nuevas de ver el video de alguna otra persona que hace algo que a lo mejor jamás se le hubiera ocurrido cómo hacerlo. Así que de todo lo que te voy a hablar ahorita de forma breve, pues chécalo más a fondo, ya sea en mis videos, en los de mis amigos o en cualquier otra parte aquí en YouTube que te vas a encontrar muchas otras fuentes de información. Para armar las miniaturas, dependiendo del tipo de juego, insisto, dependiendo de la marca, si te compras un juego de skirmishes o un juego de mesa, pues las miniaturas generalmente ya vienen ensambladas, vienen en una sola pieza y listo, nada más, tienes que empezar a hacer el trabajo. Pero en otro tipo de juegos, como el Legion, como Volt Action, como Warhammer y todas sus variantes, el Age of Sigmar y demás, en la mayoría de los casos las miniaturas vienen desarmadas y en estas matrices de plástico o sprues. Entonces lo primero que necesitas son unas pinzas de corte, que tengan un buen filo, eso sí, para que vayas desprendiendo las partes de la miniatura del sprues y con esto pues ya la vayas armando. Algo que yo personalmente no recomiendo es que las arranques con la mano. Bueno, sí he visto personas, amigos míos, que le van torciendo y ya que más o menos se aflojó, lo arrancan. Esto puede dañar la pieza que estás utilizando, además de que es muy probable que quede alguna marca o algo al desprenderlo y si son piezas muy finitas, incluso es posible que se rompan. Así que mejor siempre consíguete unas pinzas, hay desde alternativas muy económicas en una trapalería o en Amazon, hasta las de muy especialista que puedes encontrar en las tiendas de hobby. Un exacto. El exacto es una herramienta que tienes que manejar con mucho cuidado, es una navaja muy afilada, pero te va a servir tanto para limpiar los cortes, a lo mejor con las pinzas no alcanzaste a llevarte algún sobrante ahí, con el exacto puedes terminar el trabajo y también te va a ayudar a eliminar rebabas, por ejemplo, dependiendo de la marca, a lo mejor algunas vienen con más sobrantes en las piezas que hay que retirarlos con mucho cuidado, eso sí. O incluso cuando ya ensamblaste las piezas y se ven líneas donde ensambló o líneas del molde, les digo, como este tipo de rebabas, pero muy finitas, raspándole suavemente con el exacto, eso sale y obviamente te va a ayudar a tener un mejor acabado de tus miniaturas. El exacto lo puedes conseguir de cualquier marca, en papelerías, en trapalerías, de nuevo puedes pedir por Amazon, en tiendas de hobby y demás. Además vas a necesitar pegamento, ya sea cemento para plástico, que esto lo venden en las tiendas de modelismo y que permite fundir las piezas solamente cuando son de plástico rígido, que te da una mejor unión, pero no te va a servir para piezas de resina, por ejemplo, o de ciertos plásticos. Para eso también vas a utilizar el superglue, o la loca, o cianoacrilato, así se le llama al compuesto, este lo consigues en el supermercado, en las papelerías y demás. Cualquier pegamento de este estilo te va a funcionar. Hay muchísimas marcas, entonces pues el que tengas más a la mano. Y por último, lijas de distintos grosores. Yo os recomiendo, o yo trabajo con lija del 600, con lija de 800, de 1000 y de 1200. Esta pues te sirve para ir limpiando las piezas una vez ensambladas, igual donde hayan quedado a lo mejor algunas rebabas, algunas marcas en las uniones, pues le vas pasando de la más gruesa a la más fina para obtener una superficie más pareja y que luzca muy bien a la hora de pintarla. La pintura es un universo muy amplio y como dije, voy a tratar de mantenerlo lo más simple posible. Te voy a decir qué es lo que tienes que considerar y nada más. El primer o la imprimación es una capa que se pone antes de empezar a pintar la miniatura y que es muy importante porque el compuesto de esta pintura especial va a permitir que las siguientes capas se adhieran mejor. Si tú no le pones primer a una miniatura, es muy probable que al momento de manipularla se corra la pintura o incluso cuando la estás aplicando no se adhiera bien y le pasas todo el pincel con pintura incluso muy cargada y digas no se queda ahí, o sea, se corre, se ve toda manchada y demás. Bueno, esto es porque no tiene una capa de imprimación. Este puede ser desde un aerosol que compras en un supermercado o en una ferretería o algo así como este o las opciones que son más de hobby, más profesionales como este. Cualquiera de las dos es muy buena. Obviamente el de Vallejo hay que aplicarlo con aerógrafo, pero el Comex es una muy buena alternativa que da una superficie muy buena si lo aplicas con cuidado. Esto es a una distancia adecuada, 30 centímetros más o menos, bien agitada la lata y en capas suaves con disparos muy cortos. En general cualquier primer que lo apliques así con aerosol te va a funcionar. Yo en lo personal me gusta mucho utilizar este de Comex si lo puedes conseguir, pero si no en Home Depot, en Walmart, en tiendas de pinturas o cualquier otra que tengas a la mano, vas a encontrar algo similar, un primer. Puede ser el color gris, este es muy bueno, te sirve para todos los colores en general, o el negro en algunos casos si vas a pintar metálicos y eso, puede ser que te sirva más ese tono como imprimación. Los pinceles vas a necesitar más de uno y se te van a ir acabando y vas a necesitar comprar más y más y más. Si son tus primeros pasos, no te recomiendo que te vayas por el más caro en la tienda de hobby o que te busques en la página de internet el más especializado para miniaturas. Primero es muy recomendable que te familiarices con el uso de una herramienta. Hay pinceles que son de calidad intermedia que puedes encontrar en papelerías de arte que sirven mucho, pero incluso pinceles económicos como en las tiendas de manualidades y cosas así pueden serte muy útiles primero para aprender y después esos te sirven conservarlos, siempre tener algunos de esos en tu arsenal para aplicar colores base, superficies amplias y demás y dejar los pinceles buenos ya para los detalles más finos. Entonces son pinceles redondos los que vas a necesitar y generalmente del tamaño 2, del 1 y del 0 son los que más te van a venir de utilidad y obviamente después podrás ir consiguiéndote el doble 0, el triple 0 y demás para hacer detalles más finos. Y las pinturas de estas créeme que nunca vas a tener suficientes. Estas, las que vas a utilizar tienen que ser pinturas acrílicas y pueden ser desde las muy sencillas que encuentres en una papelería. La marca Politec, por ejemplo, es muy buena y la encuentras en Lumen, en ciertas papelerías grandes y demás. O también en las tiendas de manualidades puedes encontrar cierto tipo de pinturas acrílicas que te van a ser de mucha utilidad. Ahora, de las gamas para el hobby, pues hay muchísimas marcas. Pueden ser desde las Army Painter, las Citadel en versiones normales o las Contrast. Están las Vallejo en distintas gamas como la Game Color, la Model Color, pinturas metálicas de otras marcas, más gamas de Vallejo, etc. En fin, si tú vas a una tienda de modelismo de hobby, vas a encontrar una enorme variedad. Lo que te recomiendo de entrada es que tengas más o menos identificado qué es lo que vas a pintar, qué colores necesita. Si vas a pintar soldados, pues necesitas colores de camuflaje, unos verdes olivos, algún verde intermedio, necesitas color piel, necesitas cafés, necesitas metálicos para las armas, por ejemplo. Si vas a pintar cosas de fantasía, pues bueno, ya dependerá de cada tipo de proyecto. Pero es importante que tengas la idea más o menos clara de qué colores vas a necesitar de entrada. Porque como puedes ver, hay una muy, muy amplia gama de pinturas, distintos colores, variantes metálicas y demás que pueden ser muy atractivas. Entonces es importante que tengas una idea más o menos básica, por lo menos, porque cuando llegues te vas a quedar así viendo todos los colores que hay. Y créeme, nunca vas a tener suficientes. Pero empieza por lo básico. Y además de lo que vayas a comprarte, siempre es útil tener color blanco, color negro, y los colores primarios como el rojo, el amarillo y el verde. Porque esos te van a permitir hacer mezclas. Y una cosa que no es indispensable, pero que te recomiendo mucho porque te va a ayudar a tener una mejor experiencia pintando, es una paleta húmeda. Ya sea que te construyas una casera, como en el video que puedes ver aquí, y que solamente requieres un recipiente de plástico, algunas esponjas, papel para hornear y cosas muy sencillas, te puede permitir hacer esta herramienta. O si después ya te quieres ir un poco más alto y conseguirte una herramienta pro, como son las paletas redgrass o de muchas otras marcas que puedes encontrar en las tiendas de hobby, bueno, esto te va a ayudar a tener unas sesiones de trabajo más cómodas. Va a permitir que tu pintura se mantenga más tiempo fresca, lo cual te va a facilitar el trabajo. Ahora bien, como mencionaba al principio, preguntas frecuentes que se encuentran uno en los grupos cuando alguien va iniciando es ¿Cuáles son las mejores marcas de...? Y puede ser pinceles, pinturas, primers o lo que quieras. Es muy difícil que ella ahorita venga y te diga esta es la mejor marca, porque en realidad va a depender mucho de tu propia experiencia. Por ejemplo, en cuanto a las pinturas, hay quienes dicen yo prefiero esta o esta o esta otra marca, pero eso depende de tu experiencia. Cuando las vayas utilizando, te darás cuenta que a lo mejor unas tienen una cierta consistencia, algunas tienen frascos que son más fáciles de utilizar, ya saben a quién me refiero, otras tienen efectos muy interesantes, por ejemplo, las contras que te permiten pintar de forma muy rápida, sobre todo si eres principiante, entonces en realidad no hay una marca en especial que te pueda decir esta es la mejor. Y si alguien llega y te lo dice, te recomiendo que no le creas. Primero tienes que probar y tú vas a saber cuál es la mejor marca para ti. Ahora, a nivel personal, si me pides una recomendación de lo que me gusta a mí, yo podría hablarte que de entrada a las Vallejo son una muy buena alternativa. Tienen muchas gamas como las Game Color, las Model Color, las Mecha, hay efectos y demás y tienen entre esas unas paletas enormes de colores donde puedes encontrar de todo lo que quieras y el precio es moderado, es aceptable. Entonces, esa es una buena opción para empezar, pero insisto, eso es a nivel personal. Hay quienes no les gustan las Vallejo, hay quienes prefieren las de Citadel porque tienen los colores precisos para sus personajes de Games Workshop, es cuestión de gustos, es cuestión de que vayas probando cuál te funciona mejor, pero eso sí, si vas a empezar y sobre todo ahorita en tiempos de la cuarentena, empieza con lo que tengas a la mano. Incluso las pinturas Politec son un buen punto de partida que obviamente con el tiempo te darás cuenta al ir probando otras marcas que no es porque sean las peores, es porque algunas te facilitan más el trabajo. Ahora para cerrar, unos cuantos consejos que espero te ayudarán a tener una mejor experiencia en tu entrada al mundo de la pintura. Primero, no pienses que necesitas tener las herramientas más caras. Mucha gente se detiene porque dice ay, es que los pinceles especiales para miniaturas y modelistas cuestan tantos cientos o miles de pesos y es que si no tienes ese pincel no te sirve o si no tienes un aerógrafo no sabes lo que estás haciendo para pintar miniaturas necesitas un aerógrafo o necesitas utilizar esta marca de pinturas porque son las mejores y las más caras etc. Ya lo había dicho no hay una mejor marca hay productos de mejor calidad si estoy totalmente de acuerdo pero créeme aunque compres los pinceles más caros las pinturas más exclusivas y tengas el aerógrafo más fino no va a ser el trabajo solo el hacer un buen trabajo solo lo vas a conseguir con práctica ya sea que lo hagas con tus humildes pinceles de papelería o que lo hagas con unos finísimos pinceles de pelo de no sé quién vas a poder conseguir los buenos resultados únicamente mientras más trabajes claro como decía hace un momento hay herramientas de mayor calidad obviamente más caras que te van a permitir hacer las cosas más fácil tal vez si comparas pinturas de tienda de manualidades con pinturas de modelista pues bueno la consistencia la cobertura los pigmentos la intensidad los colores cosas así se van a notar mejor pinceles de cerdas naturales de animales que son más cuidados de Kandinsky de Marta de cosas por el estilo pues bueno hacen mejor punta y duran más tiempo si los más sabes cuidar que los pinceles sintéticos que compres en una papelería pero insisto la técnica la forma de trabajar solamente la vas a adquirir con práctica dos es muy importante que no te compares con nadie que no quieras entrar y querer hacer las técnicas del maestro o sentirte menos porque ves en Instagram ves en Facebook ves en videos en donde sea las grandes piezas que comparten algunos profesionales y tú te sientes menos y dices es que yo no voy a poder pintar como él créeme salvo casos especiales de personas que son tocados por Dios y nacen siendo artistas difícilmente te vas a encontrar alguien que agarre una miniatura un pincel y le salga una maravilla en el primer intento nadie nace sabiendo siempre lo digo tu primer miniatura va a ser horrible eso es casi un hecho pero la siguiente va a ser mejor y la siguiente será mejor y la siguiente mejor y demás porque es cosa de práctica eso es lo único que necesitas entonces ni te compares con otros ni creas que porque tú estás empezando y tus primeros trabajos no tienen la misma calidad que unos comisionistas que los ganadores de premios y demás no te sientas menos disfruta tu proceso hazlo a tu ritmo y el chiste es que esa miniatura que pintaste te dé la satisfacción a ti de que está hecha de que cuando vuelvas a sacar tu juego a la mesa veas todas tus miniaturas pintadas y digas son mis miniaturas y de la mano con eso que no te dé miedo compartir sube tus fotos a Instagram súbelas en Facebook enséñales a tus amigos enséñales a tu familia lo que estás haciendo es una actividad muy divertida como ya dije yo es muy satisfactorio es muy relajante te la pasas muy bien y pues eso es para mostrarlo con orgullo entonces no dudes en compartir ya sabes que yo tengo el hashtag en Instagram el de minismx2020 y el mes en el que está corriendo compártenos lo que hagas no tengas miedo no tengas este dudas no te chives y no digas ay no es que yo no pinto tan bien como él o como él o como él se van a reír créeme que entre mis amigos y yo en la PAM y todos los que estamos juntos no nos vamos a reír de nadie porque como ya dije aquí ninguno de nosotros nació sabiendo pintar miniaturas hay algunos que son mejores que otros yo veo amigos que son comisionistas que hacen esto ya como una actividad profesional prácticamente yo digo nunca voy a alcanzar lo que ellos pero volteo y veo lo que hice hace un año y digo wow pinto mucho mejor que entonces así que no digas uy no no subo mis miniaturas al grupo porque yo no soy del mismo nivel que ellos no te subestimes sube las fotos pregunta pide consejos di cómo puedo hacer mejor esto o este detalle siempre va a haber alguien que te dé comentarios siempre va a haber alguien que te dé sugerencias así que no dudes en compartir tu trabajo te invito en serio a que te unas a la PAMP que es un grupo donde estamos muchos 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 compañeros y que siempre va a haber alguien que te dé una buena opinión de tu trabajo y por último no olvides que esto es un hobby es una afición es un pasatiempo es algo que te debe dar satisfacciones es algo que debes disfrutar así que no pongas peros para empezar no te pongas límites y no quieras competir con nadie insisto disfrútalo lleva a tu ritmo y aprovecha esta deliciosa actividad que puedes realizar ahorita estando encerrado en casa y bien pues eso es todo por este video muchas gracias por verlo sinceramente espero que te animes a pintar que aproveches ahorita el tiempo que nos quedan cerrados hay todavía muchas tiendas que te pueden llevar miniaturas y pinturas a domicilio revisa los grupos de facebook o escucha el último episodio de mi podcast donde hablé con varias tiendas de wargamers que todavía están dando este servicio para que te pongas en contacto y veas que posibilidades tienes cualquier duda ya sabes puedes consultarme a mi en facebook en instagram en enfermo por los juegos te invito a que te unas al grupo de la pamp busca así en facebook pintores anónimos de bonitos de plástico y ahí sergio adriano un servidor y muchos muchos otros están siempre para apoyar y para decirte una buena opinión del trabajo que estás haciendo escucha mi podcast lo puedes encontrar en ebox en spotify en itunes en google podcast y recuerda que siempre son muy bien recibidos los comentarios en los videos suscríbete y activa la campanita si quieres enterarte de cuando hago mis noches de pintura y cualquier otra actividad por aquí gracias por llegar hasta aquí y nos vemos la próxima semana adiós y y y y y y y